¿Cuál es la diferencia entre los 25 años y los 25 años? Es muy respetable, todo va a un ritmo altísimo y, coincidiendo con todo esto que estamos viviendo, parece que todavía te acerca más al pasado, pero el tiempo es el tiempo. Bueno, pues yo creo que fue la culminación a nivel profesional a un trayecto que se había iniciado varios años antes, desde que agarramos aquel equipo que estuvo a punto de ascender y que logramos salvar la categoría y que después ya entró en Europa. Fuimos construyendo un equipo realmente muy equilibrado, con magníficos jugadores y aquel fue el colofón, el broche de oro, jugar en París frente al Arsenal, pues fue la culminación de ese viaje y la satisfacción y la felicidad para todo el mundo, no solo a nivel profesional, sino sobre todo a nivel personal. Bueno, a nivel profesional, insisto, digamos que fue la culminación de un proyecto que se había iniciado años atrás, pero también tienes la otra cara de la moneda, era que a partir de entonces, no sé si acertadamente o no, pues iniciamos ya el trabajo en un nuevo proyecto con otra gente, con gente joven, y eso también a nivel personal me provocó mucho dolor, mucha tristeza. Era acometer otro proyecto con jugadores muy jóvenes, que luego posteriormente también le han dado a Zaragoza muchísimos beneficios económicos, y eso un poco fue la otra cara, pero a nivel profesional y a nivel personal, pues representó todo, como aragones fue el triunfo de todo Aragón, como entrenador, pues alcanzar un título europeo, si tú no eres técnico de un Madrid, de un Barça, de un Atlético de Madrid, de un Valencia o Sevilla, es muy difícil alcanzarlo, y más en aquellos tiempos de los que estamos hablando, y entonces ahí yo creo que tocaría el cielo a nivel de todo, pero fundamentalmente a nivel futbolístico. Bueno, conocí perfectamente lo que es la derrota de una final de Copa del Rey, en la que jugamos en Valencia frente al Real Madrid, ellos eran los favoritos, pero no mostraron esa diferencia en el campo, creo que merecimos muchísimos resultados, no corresponde con lo que hicieron ambos equipos, pero fue un buen aprendizaje, dijimos que volveríamos, que habíamos aprendido de lo que nos había ocurrido, que volveríamos mucho más fuertes, y así lo hicimos ya en la temporada siguiente. Y la temporada siguiente la culminación fue frente al Celta, y un partido también que no mostró la diferencia futbolística, que habíamos mostrado ambos equipos durante la liga, en la liga no sé si le sacamos 20 puntos de ventaja al Celta, y en cambio en una final a 90 minutos, luego hubo prórroga y penaltis, pues esa aparente superioridad futbolística que teníamos, no la logramos demostrar en el campo, fuimos mejores, afortunadamente lo encontramos, encontramos nuestra suerte en la tanda de penaltis, y yo creo que es ya el inicio de un camino muy exitoso, que nos sirvió de demostración de que estábamos preparados para competir, ya lo habíamos demostrado en temporadas anteriores, pero competir para ganar, entonces también es muy importante aprender a ganar, aprendimos de la derrota y aprendimos como se podía ganar, con mucha madurez, con mucha competitividad, con muchísima concentración, aunque tú no tengas o no logres exponer tus mejores valores futbolísticos, no vimos la mejor imagen de la temporada de Zaragoza, no se reflejó en ese partido de la final, pero sí que aprendimos a ganar. Sí, un mundo nuevo para nosotros, en el sentido de que afrontamos la competición con mucha ilusión, pero nunca eres consciente hasta dónde puedes llegar, Andoni fue muy atrevido en el balcón del Pilar, diciendo que era el ayuntamiento que quería volver a repetir, y lo que yo no tenía tan claro que se pudiera repetir jugando un título europeo, la verdad es que fue un regalo de Dios el poder recorrer ese camino, que también tuvo sus momentos enormes de dificultad, también de brillantez, y que tuvo ese broche final en un escenario idílico como es el Parque de los Príncipes, en el último momento, en el último suspiro, en un gol desde el medio campo, todo aquello que engrandece la leyenda y el mito de este partido, de este equipo. Bueno, un equipo que, lógicamente, por nombre, por historial, por trayectoria, venía de ser reciente campeón, por los jugadores que disponía, jugadores muy importantes, muy cotizados a nivel europeo, a nivel mundial, muy reconocidos, pues bueno, para nosotros era un desafío enorme, un desafío que supimos responder perfectamente, y también jugamos, yo creo que con la tranquilidad de que nosotros no éramos los favoritos, que la gran responsabilidad la tenían ellos, pero cuando uno afronta una final, no piensa en si es favorito o si tienes un papel secundario, solo piensas en ganar, en dar satisfacción a los miles y miles de aragoneses que acudieron a Francia, a París, y sobre todo a todos los aragoneses que estaban pendientes aquí y al fútbol español, yo creo que en este sentido, pues fue una noche imborrable. Sí, y además con, personalmente viví las dos sensaciones de, la final anterior del Calderón, donde el aforo estaba repartido entre seguidores del Celta y seguidores del Real Zaragoza, pues yo tengo la anécdota que en el calentamiento yo estaba asustado porque no veía a los seguidores del Real Zaragoza, y no sé qué estaba ocurriendo, y veía ya las gradas del Calderón pobladas por gallegos, por aficionados del Celta, y yo estaba preocupado porque no se correspondía con lo que se nos había dicho, que habíamos vendido todas las entradas, y no sé qué ocurrió en el trayecto, en autobuses, etc., de Zaragoza, Madrid, o sea, perdón, sí, Zaragoza, Madrid, pero ahí tuve un shock en el calentamiento, digo, pero ¿dónde estamos? ¿dónde están? ¿necesitamos a nuestra afición? Fue un momento en el que lo viví, y sin embargo, tengo la anécdota que ese mismo shock lo sufrí en París, pero al revés, cuando nosotros acudimos al campo, recuerdo que con muchísima antelación por medidas de UEFA, que prácticamente casi dos horas, por durante el trayecto y en los alrededores del campo, solo veía zaragocistas con sus bufandas, con sus banderas, y no veía prácticamente a seguidores del Arsenal, y bueno, estos se habrán quedado en casa y el campo va a estar poblado solo por zaragocistas, lógicamente, cuando salimos al campo, volví a tener esa sensación de que el campo estaba inundado por la afición del Real Zaragoza, y que los ingleses estaban en inferioridad o no aparecían, luego cuando sales, cuando inicias el campo, ya ves que hay un reparto equitativo de las gradas, pero también en ese apartado, recuerdo que la afición del Zaragoza se impuso clarísimamente desde antes, desde antes, desde el calentamiento hasta el final del partido, tengo la sensación de que siempre nos impusimos al Arsenal, y es un recuerdo para mí también imborrable. Sí, es un gol que corresponde a un crack, como era Juan, un jugador capaz de hacer ese gol, ese giro, ese disparo, con la violencia que lo hizo, como cantó, como explotó con su gol, en un momento yo creo que era un momento decisivo del partido, era en el segundo tiempo, yo creía que el que se adelantara en el marcador tenía muchísimas posibilidades de ganar, nosotros jugamos mucho mejor que ellos en ese segundo tiempo, y sin embargo no resultó suficiente porque no pasó mucho tiempo que nos empataron, que fue un jarro de agua fría, nos mantuvimos hasta llegar a la prórroga, pero es verdad, pasa la historia del gol de Najín, pero el gol de Schneider, de Juan, era de una belleza, de una plasticidad, y de una agresividad en el disparo tremenda. Yo no quiero decir que no estuviera nervioso, pero es lo que procedía, yo creo que jugar una final, que tienes tanta responsabilidad, hay tanta gente pendiente de ti, hay tanto sentimiento detrás de un grupo de futbolistas, que van a luchar por la gloria, pues realmente tienes que transmitirle la serenidad y la tranquilidad suficiente, para superar esa responsabilidad, dar lo mejor de sí mismo, y sobre todo tener la conciencia tranquila de que habíamos dado absolutamente todo. Tuvimos que vivir momentos realmente de mucha tensión, de mucha responsabilidad, el gol nuestro, el gol posterior de ellos, llegar a la prórroga, calmar, porque es como que se te había escapado un poco ya esa final, una vez que te habías adelantado y ya no quedaba tanto tiempo, volver a recuperarnos en el plano anímico y físico, pues todo eso yo creo que lo conseguimos, hubo una gran respuesta por parte del equipo, y de hecho el equipo quiso hasta el último segundo del partido, y es ahí donde encontramos nuestra gran recompensa. Sí, pero el destino estaba preparado para Nayín, es decir, se dieron todas las circunstancias, que si uno luego las pensaba fríamente, y dices, pero qué casualidad, yo ya no estaba pensando en el partido en los últimos dos o tres minutos, yo ya estaba pensando en los penaltis, el tener calma y serenidad, pensar en unos jugadores, confirmarlos con los propios protagonistas, si estaban capacitados para los penaltis, y yo ya estaba pensando en eso, y de hecho tomé una decisión a nivel de cambio, de sacar a Geli, que era un especialista, y sacar a García San Juan, entraba Geli y salió García San Juan, la entrada de Geli, por eso digo que era el destino de Nayín, supuso que Geli pasara al sector izquierdo, y Nayín, que estaba jugando en la izquierda, pasara al sector derecho, y desde el sector derecho es donde él hizo su golpeo con su pierna buena, con la derecha, aunque golpeaba con las dos, es decir, es el destino, éramos un equipo muy goleador, y Nayín no había metido un gol en toda la temporada, y era un jugador creativo, con muchas posidades de dar el último pase, etc., y no había metido ningún gol, y el destino le reservaba ese espacio para los dioses, para la gloria, el meter el gol, cómo lo metió, desde dónde lo metió, y desde qué posición, se juntaron muchas cosas, pero es verdad que una vez que yo, aunque estaba pensando en los penaltis, el gol se vivió como una explosión máxima de júbilo, era la plenitud, nada más se podía alcanzar. Sí, sí, yo oía que entraba, que entraba, que va a entrar, que va a entrar, bueno, pues claro, también a lo largo del partido, haces también muchos comentarios, que puede ser, vamos, va, tira, tira, que puede ser gol, y luego no ocurre, o sí que ocurre, en este caso ocurrió, se tenía que dar y se dio, y la verdad, en el mejor momento, porque ya sí que, ellos ya no tenían ninguna capacidad de respuesta, y solo recuerdo eso, fue una explosión de alegría, de felicidad, de completa, absoluta, de satisfacción, de plenitud, de júbilo, todo lo que uno puede sentir, positivamente dentro de sí mismo, y sobre todo compartido, es decir, tú estabas loco de alegría, que estabas descontrolado, y mirabas hacia la grada, la grada era un grito, unánime de Zaragoza campeón, y que, y que eso, bueno, hay que vivirlo, no tengo vocabulario suficiente, para poder expresar todo lo que, todo ese sentimiento, esa pasión, con la que vivimos ese gol, y ese momento. yo esta vez no lo he visto, posiblemente porque, mi cabeza con todo este lío, del confinamiento, y toda la incertidumbre que estamos viviendo, pues no me ha permitido, volver a agarrarme a esos momentos, y a ese sentimiento, pero, pero cuando lo he visto, sí que, el corazón se acelera, o sea, el corazón va, ahora mismo, ya solamente al responderte, a todo este cuestionario, que lo estoy haciendo, desde la más absoluta, tranquilidad y serenidad, y disfrutando de lo que tú me preguntas, y de lo que yo estoy explicando, en cuanto a vivencia, lo estoy haciendo, desde la más absoluta serenidad, pues noto que también, el corazón va mucho más rápido, de lo normal, porque te está trasladando, a un escenario, donde las pulsaciones, y el corazón, se imponía a cualquier cosa. Eso ha sido también, pues otro momento único, yo creo que no ha habido, creo, participar en alguna manifestación, o de lo del trasvase, he vivido también, he tenido la gran suerte, de vivir también, la celebración de la Copa del Rey, en el Balcón, un año anterior, que hubo muchísima, mucha gente, he vivido también, un pregón de fiestas, que me tocó hacer, como pregonero, de las fiestas del Pilar, pero la mayor manifestación social, que he visto, en Zaragoza, en Aragón, en las calles, yo creo que esa ha sido, ha sido única, incomparable, por el número, que evidentemente, pues, en una concentración de ese tipo, el número te dice todo, la gente que salió a la calle, a recibirnos, y a participar, de una manera u otra, en esa fiesta, pues, pues yo creo que no ha habido, ninguna manifestación, de ese tipo, en la historia de Zaragoza, ni de la ciudad, yo creo que, superaron con crecer, las 300.000 personas, y a mí me llamó la atención, muchísimo la atención, como los padres, sacaban a los niños, que tanto tumulto, tanta multitud, pudiera ser, en cierto modo, pues, ligeramente peligroso, pues yo veía, que los padres salieron, con sus hijos, con las banderas, con las caras pintadas, con las bufandas, y yo creo que eso, yo no sé si se volverá a repetir, en esta ciudad, si se repite, que sea por un, por un hecho, reivindicativo, como es el, el sentirte zaragocista, y sentirte, partícipe, de un, de un éxito, tan, tan histórico, y tan apoteósico. Comparativamente, lo que sí que me llevo, es mi corazón, y también mi cabeza, me lleva, pues, a vivir los momentos actuales, con, con una responsabilidad, que comparativamente, tengo la impresión, que es mayor, a aquel momento, de la recopa, y los momentos actuales, que estoy viviendo, en el Zagoza, si tengo un segundo, de comparativa, con aquellos, no soy capaz, de, de, de verme, más o menos relajado, es todo lo contrario, ahora estoy súper, súper responsabilidad, responsabilizado, en el momento, que me afronte, que tengo que afrontar aquí, con, en la historia, reciente del Zagoza, y sin embargo, en aquelles, si me, me voy mentalmente, a aquellos momentos, es como si, no tuviera responsabilidad, pero es muy fácil, tener la respuesta, porque aquello, ya es un hecho consumado, que salió bien, y esto, pues tenemos, muchísimas incertidumbres, con lo que, con este drama, que estamos viviendo, a nivel social, y porque tenemos, ganas de que termine esto, y que termine bien, para la sociedad, y para, y sobre todo, también para, a nivel futbolístico, con el ascenso. Bueno, pues porque, no sé, porque me ha tocado, vivir este papel, porque, te digo la suerte, que me ha ido bastante bien, que he tenido momentos, para todo, que, que es muy difícil, ser entrenador profesional, de tu tierra, y tantos años, y tantos partidos, que yo, noto el cariño, de la gente, que es, que es mutuo, que yo trato, de dar lo mejor, de mí mismo, y yo creo, que eso es, lo más importante, irte con la tranquilidad, a tu casa, cuando has acabado, los partidos, de que, has intentado, preparar el equipo, lo mejor posible, dar lo que, dar aquello, que permite emocionar, a la gente, defender un fútbol, que logre emocionar, a la gente, y a través de ese fútbol, demostrar, que también se puede ganar, como hemos ganado, en etapas anteriores, y que también, vamos a ganar en esta, y yo creo, que eso es lo más importante, y quizás, pues, esa comunicación, sincera, honesta, de corazón, pues es lo que, me permite, pues, llevar tantos partidos, en el Zaza, me imagino, no sé. Gracias.